Un hombre y una mujer fueron capturados por el GAULA, por el delito de extorsión. Se trata de Duván Camilo, de 25 años, y Laura Cristina, de 30 años. La pareja fue sorprendida por la policía y el Ejército Nacional en la carrera 18 con calle 7B del barrio La Esmeralda, en Popayán, Cauca. Momentos en los que recibían la suma de 5 millones de pesos de un ciudadano, a quien venían extorsionando a cambio de no atentar contra su integridad personal o denunciarlo por la comisión de por un supuesto caso de abuso sexual. De acuerdo con la denuncia interpuesta por la víctima, los implicados le venían realizando llamadas telefónicas desde el mes de octubre del 2021, donde le exigían la suma de 40 millones de pesos bajo intimidaciones. Los hoy capturados fueron dejados de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial en donde deberán responder por este hecho punible.